Bueno y hablemos ahora de comunicaciones porque los cremas son otro de los equipos por supuesto llamados a ser protagonistas y ahora con la llegada o el retorno de este señor que está con esa tremenda sonrisa Willy Olivera, el técnico de comunicaciones que es el encargado de dirigir a esta nave blanca que ha hecho muchos cambios respecto de lo que presentaban en el torneo anterior Sí, bastantes cambios desde la ideología porque recién salido Mauricio Tapia, después se da a conocer que llega Willy, un conocido de la casa, alguien que ya ha sido ganador con comunicaciones que fue parte vital de ese EXA y que quien diría que su paso ya ha entrado el torneo con Guastatoria también iba a sumar un título más a su carrera así que creo que de entrada es un hombre que ya sabemos que además de conocer todo lo que significa jugar en comunicaciones y lo que significa un nuevo torneo teniendo la presión de que ya comunicaciones suba seis años de no poder ganar un título sabe que es este el campeonato en donde comunicaciones tiene que volver a ser ese equipo contundente no solamente en casa, también cuando visite y sobre todas las cosas ir sumando los objetivos paso a paso el primero seguir manteniendo ese invicto de local que a pesar de que comunicaciones pierde esa final en casa contra Santa Lucía sí siguió manteniendo su localidad invicta, tiene que también además de eso intentar volver a ser el ganador de la fase de clasificación cuando ya esté en la pelea por el título, ser un serio candidato y el serio candidato a eso quiero decir que sea el campeón del torneo así es como lo ven en ese orden y sin duda con los elementos que ha llamado para el próximo torneo va a estar bastante interesante también sobre todo la pareja de centrales y va a ser Pinto con Samayoa, si va a ser Pinto con Robinson que pueden haber ciertos cambios ahí en la defensa de comunicaciones y si no sucede otra cosa Milton yo creo que veremos a Rafa y a Robles como los laterales y el medio campo que también está muy interesante para comunicaciones tiene a Contreras, tiene a Sarabia, a Paricio y Corena que me parece pueden sumar cosas importantes y con la llegada de Juan y la llegada de Marco, bueno, hay mucho que ver para comunicaciones cuál va a ser el once tipo que va a estar presentando Willy para la próxima campaña de los albos y sabes que entre todos los nombres que mencionabas yo iba más o menos construyendo ya mentalmente cómo se puede parar y pues yo creo que dijiste más o menos lo que puede suceder a ellos hay que sumar a Santis, hay que sumar de pronto cómo llega Nelson Iván García hay que ver al otro Santis también si va a tener una participación importante que puede pelearla y sabes que hay un jugador que a mí me llama la atención y te lo decía fuera del aire el tema de Carlos Castrillo, que en algún momento yo no sé, yo no sé si alguna vez en algún momento por necesidades de partido jugó como central pero no sé si tú lo ves como una opción también para jugar por el centro de la defensa regularmente lo ha hecho por la derecha sí, 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 fíjate que de hecho cuando lo ponen me parece que fue un partido contra Antigua y creo que comunicaciones jugó en línea de tres y por eso figuraba ahí Castrillo porque normalmente es en ese tipo de dibujo táctico en donde él salía como titular y lamentablemente pues se lesiona en ese compromiso y eso lo deja fuera el resto del torneo ahorita me parece que ya está completamente recuperado pero ¿por qué no? siempre puede ser una opción aunque recordemos que también ahora está Larín y ahí está Rafa y creo que la pelea por ese sector de la cancha para comunicaciones se va a poner seria en el buen sentido, ¿verdad? una rivalidad futbolística que siempre debe existir en los jugadores sobre todo cuando hay diversidad y hay un universo importante de jugadores dentro de un mismo equipo que te pueden pelear muy bien el puesto creo que eso se va a dar en comunicaciones la verdad es que hay mucha ansiedad, al menos yo tengo mucha ansiedad por ver las primeras alineaciones ya de estos partidos porque pues al final de cuentas hay muchas variantes pero hay muchos conocidos así es y llama mucho la atención porque pues recordemos cuando Willy llega a Guastatoya vamos a tomar a Guastatoya como el ejemplo porque fue el último equipo que dirigió y más o menos de ahí nos podemos tomar una idea de cómo juega él al principio sí estuvo jugando Willy en una línea de tres o línea de cinco como a usted le guste más llamarlo pero luego sí volvió a acomodar a Guastatoya en ese estilo de juego que caracteriza mucho a los pechos amarillos que es con cuatro en el fondo un volante central, dos interiores, dos extremos y un delantero así fue como terminó jugando la campaña Willy con Guastatoya amén de que ahora es comunicaciones pero recordemos que comunicaciones también es ser al mismo estilo de juego que tenía con Tapia entendiendo que Tapia y Willy son dos mentes que ven de forma distinta al fútbol pero por las cualidades y las características de los jugadores que tiene yo sí creo que tal vez el dibujo táctico Milton puede seguir siendo el mismo con cuatro en el fondo, un volante central, dos interiores, dos extremos y un delantero a menos de que él quiera a Bueno y a Juan juntos dentro del terreno de juego sí habría que ver porque por lo menos lo que hemos escuchado aquí en las declaraciones de Juan y lo que también hemos visto de Bueno, los dos son nueves de área entonces ahí sí va a ser, eso sí puede cambiar un poco para comunicaciones porque vimos a otros delanteros jugar cuando estaba el timpe que era Lacayo por ejemplo, pero Lacayo lo colocaban como un extremo por izquierda entonces él jugaba más o menos ese perfil cómo pueda jugar ahora con Juan y con Bueno dependiendo de las características y cómo se sientan estos dos dentro del terreno de juego creo que va a ser lo atractivo para ver por parte de los salvos y bueno y uno de los nuevos rostros en comunicaciones es Diego Santis el más pequeño de la dinastía Santis porque está primero Oscar Lelo Santis padre, luego viene Oscar Santis hijo y este es Diego Santis, Diego Santis tiene oportunidad en esta campaña en comunicaciones y esto dice de esta aventura Buenos días, la verdad que es un grupo muy unido ahí contentos siempre, cada inicio de entrenamiento unidos, vamos a empezar el torneo y pues vamos bien vamos entrenando muy bien, estamos haciendo las cosas de la mejor manera y primero Dios sigamos así porque es un buen grupo y se merece cosas grandes bien, bien, ya ahí va metiendo el sistema de juego ya va adaptando su idea y la vamos agarrando de la mejor manera para poder estar bien al inicio del torneo pues bien, agarrado de la mano de Dios y con la apoyo de mi familia yo sé que va a ser un buen torneo para mí en lo personal y para el equipo que yo sé que estamos para cosas grandes y que primero Dios se nos den las cosas yo sé que va a estar bonito el grupo y va a estar competitivo y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para estar bien en el torneo y hacer las cosas de la mejor manera estamos trabajando bien y estamos trabajando intensamente estamos corriendo toda pelota no estamos dejando ni una por perdida y eso es lo que ayuda a fortalecer al grupo que siempre estamos ahí ayudándonos de uno al otro y no dejamos ni una bola por perdida Ahí las palabras de Diego Santis que la próxima campaña bueno, ya veremos que interesante volver a ver a dos hermanos defendiendo los mismos colores también tenemos las declaraciones de Nelson Iván García luego de su paso con Iztapa y que terminara siendo el goleador guatemalteco que se perfiló ahí en la tabla de goleadores ahora esto nos dice cuando regresa a comunicaciones recordemos que se formó precisamente en la institución blanca y esto dice al regresar pues muy motivado para lo que viene al inicio del torneo nos hemos venido preparando muy bien para arrancar con todo este torneo pues creo que los partidos amistosos nos han servido para ir mejorando en lo táctico del profe y creo que vamos a iniciar de la mejor manera este encuentro que se viene a dos semanas pues muy motivado la verdad me he sentido bien con el grupo me han ayudado mucho me han aconsejado un par de cosas y vamos para adelante pues hemos venido trabajando como te lo he dicho hemos venido trabajando de la mejor manera yo sé que vienen cargas y todo pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera al primer encuentro yo creo que yo creo que esta semana va a ser para preparar el partido para ir a jugar a Sololá pues la verdad es otro sueño que se me vuelve a cumplir estar acá en comunicaciones que ha sido desde pequeño una gran motivación poder llegar acá y creo que a tomarlo con compromiso y dedicación seguir haciendo las cosas de la mejor manera igual yo creo que va a ser una gran motivación para mí Nelson Iván García uno de los futbolistas como muchos que hemos visto que se forman en los clubes por ejemplo en este caso comunicaciones también ha pasado en municipal y que van a otros equipos a tomar más minutos a tomar esa madurez futbolística que muchas veces requiere jugar en liga nacional y luego vuelven ojalá que le vaya bien porque con el deportivo Iztapa no le fue mal Sandy no, no te digo realmente salió a relucir bastante su nombre y curiosamente fue ese jugador guatemalteco que se coló ahí lo digo en el buen sentido en la tabla de goleadores del torneo que recién concluyó en Iztapa jugaba como a veces sí jugaba como acompañando a Camiani pero otras veces también aparecía como un extremo por izquierda arrancaba más de atrás en comunicaciones sí me llama mucho la atención porque habría que ver qué sucede con la calle o el escano que continúa recuperándose después de lo que sucedió en el último compromiso desconozco en este momento si le va a alcanzar para iniciar el torneo siendo titular ahora si no ahí está la plaza para Nelson para la Cayo y no sé si podría Juan jugar por ahí habría que ver qué sucede pero de que tiene un universo de jugadores Willy para hacer de este equipo de comunicaciones serio candidato al título lo tiene Milton sí yo pienso exactamente lo mismo y siempre comunicaciones va a ser un equipo de los que no solo animan sino son de los que van a pelear por el título lo puedo